Hola a todos, hoy os traemos una comparativa muy especial. Vamos a enfrentar las cámaras de dos de los mejores móviles del momento, el Huawei P10 y el Huawei P10 Plus. Es cierto que los dos incorporan una cámara principal dual firmada por el sello de Leica y es cierto que en ambos casos incorporan un sensor de 20 megapíxeles junto con otro de 12 megapíxeles, pero hay una pequeña diferencia que está despertando muchas dudas entre los usuarios. Se trata de la apertura. En el Huawei P10 la cámara tiene una apertura de 2.2, pero en este Huawei P10 Plus la cámara tiene una apertura de 1.8. Pero, ¿qué es todo esto de la apertura? ¿Tiene alguna diferencia significativa a la hora de hacer fotografías? Todo eso y mucho más os lo explicamos en esta comparativa. Este año Huawei ha decidido reservarse su mejor cámara para el modelo de más alta gama de su catálogo, el Huawei P10 Plus. Es cierto que ambos incorporan una cámara firmada por el sello de Leica, pero en teoría, según las especificaciones técnicas, la del P10 Plus debería ser ligeramente mejor que la del P10. Esta supuesta mejora reside en la apertura. Todas las características de ambas cámaras son idénticas a excepción de la relación focal, representada habitualmente por una F. La de la cámara del P10 Plus es inferior a la que tiene la del P10, lo que no es algo malo, sino todo lo contrario, quiere decir que deja pasar más luz al hacer fotos. Así que, armados con los dos móviles, hemos salido a hacer fotografías tanto con el Huawei P10 como con el P10 Plus en exactamente las mismas condiciones. Cada vez que hacíamos una foto con el móvil, después la repetíamos con el otro. Empecemos por las fotos de día en exteriores. Tras probar la cámara del Huawei P10 ya habíamos quedado muy satisfechos con los resultados, pero ha sido a lo compararlo con el Huawei P10 Plus cuando nos hemos dado cuenta de que esta cámara es capaz de rendir un pelín más si se acompaña de una apertura de 1.8. Si ponemos frente a frente la misma fotografía tomada con el P10 y el P10 Plus, veremos que en la segunda los colores son un poco más vivos. El césped luce un verde que nos resulta más cercano al color que tiene en la realidad y todos los objetos que hay en la escena aparecen claramente más iluminados que en las fotografías del Huawei P10. Pero ojo, porque esta mejora en la iluminación también trae letra pequeña. La del P10 Plus nos ha dado la sensación de ser una cámara mucho más sensible a cualquier mínima vibración mientras se hace una fotografía. Y en algunas imágenes nos hemos encontrado con una importante pérdida de nitidez al hacer zoom. En algunos casos hemos tenido la sensación de que lo que ganamos en iluminación en este Huawei P10 Plus lo perdemos en seguridad en el sentido de tener la tranquilidad de que las fotografías van a salir 100% nítidas al primer disparo. Cosa que sí ofrece el P10. De hecho, creemos que el posprocesado de la cámara del Huawei P10 es notablemente mejor que el del P10 Plus. En muchas, muchas fotografías hemos comprobado que el P10 es bastante superior al P10 Plus a la hora de reflejar los detalles de los objetos. La cámara del P10 Plus abusa en exceso de los tonos pastel y con eso consigue que las imágenes parezcan más espectaculares a primera vista. Pero es al hacer zoom cuando nos damos cuenta del pequeño secreto que oculta en la nitidez de las imágenes. Pero hasta ahora solamente hemos hablado de las fotografías convencionales y ya sabemos que lo que hace tan especial a esta cámara son las funcionalidades que podemos utilizar gracias a la cámara dual. Una de esas funcionalidades es el modo bokeh, ya que hay una diferencia muy curiosa entre el P10 y el P10 Plus. Por algún motivo, el Huawei P10 hace las fotografías de modo bokeh con una resolución superior a la del P10 Plus. 12 megapíxeles frente a los 8 del P10 Plus. Más allá de esa diferencia, ambos móviles ofrecen unos resultados de modo bokeh que, para estar generados por software, tienen una muy buena calidad. Y no hemos apreciado que haya una diferencia significativa de calidad en los modos bokeh de ambos móviles. Por otra parte, tenemos también el llamado modo monocromático. Ambos móviles hacen las fotografías en blanco y negro en la misma resolución y en este caso la apertura del Huawei P10 Plus le permite obtener unas fotografías que no usan tanto de las sombras como si lo hace el P10. Pero aquí ya estamos hablando de cuestiones de gustos. En todas las demás escenas, fotografías de noche o fotografías en interiores, por ejemplo, los resultados que hemos obtenido han sido prácticamente idénticos con ambos móviles. Y así llegamos al final de esta comparativa de la cámara de dos de los mejores móviles de Huawei del momento. Es muy difícil decir cuál de los dos tiene una mejor cámara, porque habéis podido ver por vosotros mismos que es una cuestión muy subjetiva. En algunos apartados gana el P10 Plus, mientras que en otros gana el Huawei P10. Si queréis conocer más en detalle cómo funciona esta cámara, echad un vistazo a este otro vídeo relacionado. Y si lo que os interesa es leer las pruebas completas de ambos móviles de Huawei, echad un vistazo a los enlaces de computeroid.com que os adjuntamos en la descripción. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si os ha encantado, suscribíos y cualquier duda que tengáis, utilizad la sección de comentarios. ¡Hasta luego!